Derechito al vicio Dedicada a Sailor Moon A las Sailor Senji más especiales Más recordadas, las más únicas Del género del Majo Shojo Japonés Y también tendremos una nota de Death Note Que en esos tiempos estrenaba su anime Tenemos una nota de Los Sopranos La serie, que bueno Que a muchos les encantó Y hizo que directamente Quisiera poner los ojos sobre HBO Y tenemos también Notas sobre la historia de la TV por cable en Argentina Como es que en un par de años En una década pasamos de tener cable directamente Cosa que hoy en día Es reemplazado por los servicios de streaming Pero también tenemos Un poco sobre el nuevo doblaje de Evangelion en Animax La segunda vez que se emitía Evangelion Por la señal regional de Argentina Bueno, del Animax Así que vayámonos derechito al vicio Antes que nada Queremos ver en la portada Como nos encontramos con todos los personajes De Sailor Moon Bastante bien Tenemos a nuestra favorita La Sailor Venus Y también También nos caía bien Sailor Marte Pero Sailor Venus Es lo más Del otro lado En la contraportada Nos encontramos con Algunas figurillas Que podías encontrarte En el antiguo Camelot La primera tienda En traerte Bueno, en traerte Merca De Lejano Oriente Merca original Muchos bootlegs Muchas cosas que vos podías pedirles O tenías a precios Alocados Los conseguías ahí Y también tenía las postales Las míticas postales de Camelot Las primeras Las que todo el mundo conserva Entonces bueno En ese momento Camelot Patrocinaba Va Publicitaba Siempre la contratapa De la vieja revista Laser Ahora sí Vamos a ver Que nos encontramos En el sector editorial Donde Oberto Oberto el editor De Ibrea Habla sobre las estapas clásicas De la vida Sobre como crece Sobre como la adolescencia Los va A ver Vamos a Vamos a leer un poco De lo que dice Es bastante habitual Que cuando alguien nos conoce Esta persona se haga una idea De uno Bastante duradera A partir de quienes éramos En ese efímero momento Que nos conoció Tomando ese primer contacto Como la base de todo Y poco comprendiendo Que simplemente era un instante En el tiempo Solo en los momentos Que pensamos En lo absurdo que resulta Es muy pensador Oberto No sé si se habrán dado cuenta Pero cada tanto Trataba de Tirar alguna frase Tirar Algún pensamiento propio Sobre la vida O sobre Sobre ¿Por qué? ¿Qué pasa? Uno se pone en la cima De un editorial Uno se pone en la cima De un género Uno se pone en la cima De Bueno De querer promover El manga Y el anime En el país Y de repente Uno dice Bueno Y si me pongo a pensar En cosas importantes Y así surgen Todas estas editoriales Aunque sabemos que Oberto Era un tipo Que no solamente Pensaba Sino que también Vivía el anime Vivía los eventos Vivía la joda Del joven El joven Que quería No solamente Comprar anime Sino ser parte De algo En fin Parte de eso Lo vemos acá En esta editorial De la primera página Y nos encontramos Acá con las noticias Donde nos hablan De las dos novedades De Evangelion Que se venía La segunda Película De Rebuild Que es La última saga Que hemos visto Terminar El año pasado Y que Animax Emitiría Una versión Redoblada A base De un renewal Es decir Los mismos Artistas de doblaje Los mismos Sería actor De doblaje Acá en Latinoamérica Los mismos Que sacaban Las nuevas películas Iban a estar Dando su voz A la primer serie Que ya había sido Publicada En Argentina Ya había sido Emitida en Argentina En esta región Por parte de Locomotion Entonces Ya uno podía Vos dirás ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hace falta Redoblar una serie? Por tema de distribución Es decir Si ellos querían vender Por ejemplo La serie A una señal de cable O a una productora De DVDs O de Blu-ray En esa época Blu-ray todavía no estaba Tan popular Pero sí de DVDs Podía hacerlo Con todo este redoblaje Tenía que hacerlo Mejor dicho En fin Entonces ya con esto Llegaba la segunda película En latino Y la nueva serie Va Y la serie original También latinoameric Latinoamericana Latinoamerizada Latinoamer ¿Cómo lo dirían ustedes? ¿Cómo lo me dirían? Bueno Acá nos presentaban A un nuevo personaje A la Mary Sue De Evangelion Reweal Y vamos a ver A los nuevos Evas El Eva 2 Rediseñado Kaworu Que va a tener escenas Más picantes En esta segunda película Y el cambio crucial Que Bueno Es el clímax De la película No te lo voy a decir Que lo diferencia Totalmente de la serie original Después nos encontrábamos Que Se venía Macros Para TV Pero Era una nueva serie De Macros A ver Celebrando el 25 aniversario Del popular anime Que diera origen En el occidente A la polémica Robotech Se estrenará Macros Frontier Ese Macros Que años O sea Un año más tarde Estrenaría sus dos películas El cual resumiría Toda la historia Es un Macros Que al día de hoy Nos encantan sus canciones Nos encantan sus series Y tenía otros protagonistas A ver Animax Estrenó una desconocida Serie coreana En marzo Se trata de Legend of Blue Gangbogo Serie enteramente Realizada en Corea Cuyos 26 episodios Fueron emitidos Originalmente En 2002 La verdad Acá Van a ver En la revista Laser Que salen Muchas series Que supuestamente Fueron emitidas Por Animax Pero en Argentina No llegaba Llegaba solamente En la señal regional Una de estas fue The Legend of Blue Que no llegamos a ver Realmente Del otro lado Nos encontramos La noticia De que se realizarían Animaciones Situadas en los universos De Terminator Y las nuevas películas De Batman No sé si llegamos A ver alguna De esas series Por acá Pero si tuvo Una película de anime Va Dos películas de anime Batman La primera Que era Batman Samurai Y otro que era De cortos De cortos Donde veíamos Un Batman Hecho de sombras Un Batman Perseguidor Un Batman Parecido al Arkham Asylum Así que Veamos Que más noticias hay Pero bueno Tenemos publicidad De la ola Artes integradas Una escuela Que tenía por profesores A Pablo Vigiano Osvaldo Tedesco Juan Baeza Marcelo Dupleich Jorge Lucas Ariel Olivetti Que te enseñaba Comic americano Bastante genial Sebastián Cos Y Claudio Cosia Hacían caricaturas Y Diego Agrimbau Te enseñaba guion Bastante copado Por esa época Pero bueno Vamos a ver Los hits Las series de anime Que se emitían En esa época Teníamos por ejemplo Bamboo Blade De 26 episodios Que se estrenaba En el 2007 Donde nos mostraban A un equipo femenino Pero 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 Todo lo que trataban De hacer era para comer sushi Gratis ¿Ah? ¿Qué? Bueno Era una serie Era una serie de comedia Entonces Donde teníamos diseños De personajes De Naoto Hosoda Lo mismo que hizo Jinki Extens O teníamos también Al director De Ike Asuka Que había hecho Gonan Swords Después teníamos La serie F A Tale of Memories Nuevamente Un desprendimiento De una reciente franquicia De Ranoves Novelas visuales Y manga En este caso Se cuentan dos historias Paralelas Que no guardan relación Con las de otros formatos La primera Sobre Hirono Hino Manga que de oficio Conociendo a Miyako Miyamura Triste incomprendida De profesión Ante el recelo De Kei Shindo Histérica de nacimiento Amiga de la infancia Del primero Derivando en un triángulo Amoroso Es un triángulo Shuri Entre una mangaka Y sus compañeras Pero bueno Queríamos más animes Teníamos Minami La familia de Minami Que tenía 13 episodios Nada más En su primera temporada Donde nos mostraban Historias cómicas De la vida cotidiana De las hermanas Minami Haruka, Kana Y Chiaki Que al no tener familia Dependían una de otras Una era muy forra Otra era muy copada Es una serie Basada en un forcoma Por lo visto De la revista Kohar Sakukadora Era la autora Que había hecho Kyo no go no no ni Si Que lo publicaba Kodansha En el 2004 Pero bueno Series cómicas Habían un montón ¿Qué más nos encontramos? Nos encontramos con Sketchbot False color Sorakashi Wara Es una chica tímida Y callada A la que le encanta Mirá 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 Para que no digan Que los problemas editoriales Ocurren solamente en el presente En el pasado también Tenemos acá Le encanta Con triple N Con triple N A menos que sea un chiste Derivado de algo de la serie No creo No creo Capaz solamente lo hicieron para Para rellenar el espacio En el renglón Pero bueno Sketchbot Es una serie También de comedia Es un slice of life Pero 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 Basado en un manga De cuatro tomos Nada más O sea Si tuvo Un buen alcance A ver Es Fue dirigido por Yoshimasa Hiraike El creador de Seikano Solti Rei Y su diseño de personajes Lo hizo Isao Tsujimoto El mismo que hizo Moonlight Mile Después nos encontramos Con Kodomo no Shikan El tiempo de los chicos Con doce episodios Kaguru Kawashita Ni pensó en el quilombo Que armaría su manga De pendejas De primarias calientes Con su profesor En varios países No se animan A publicar el manga En Japón Censuraron una bocha Entonces Esto es una serie Medio loliconera Esto es una serie Que no tendríamos Que pasar Esto que clase De serie es Si sabes algo Sobre Kodomo no Shikan Escribilos abajo Y si no No lo hagas Pero bueno Vamos por Night Wizard Animation Night Wizard Animation Es una serie Parece que es un isekai Si Es un isekai Pero bueno Es un isekai De tres episodios Y Seguimos Porque había mucho más anime En esa época Seguramente no has visto Ni la mitad De estos animes Y si no Te desafiamos A que lo hagas Tenemos la serie Blue Drop La nueva creación Del autor de Hitman y Rey Akihito Yoshitomi Blue Drop Fue serializada A través de diversas Editoriales Y esta historia Plantea un planeta Invadido por Las Arume Una raza extraterrestre Donde casi Todas son Mujeres Pero bueno Vamos a ver Una historia De tragedia Una historia De tristeza Con protagonistas Féminas Y tenemos La serie Kimmy Kiss Poor Roach Que bueno Acá ya lo podemos Decirte De que va Pero La serie Está basada En un juego De dating sim De la Playstation 2 No es una novela visual Sino que es un juego Donde podes jugar A tratar de levantarte A varias personas Con intereses románticos Obviamente Después tenemos La serie Dragonaut De Resonance Una serie De Gonzo Recuerden que Gonzo Trajo series Como Va Adaptó series Como Gans Hizo Bandred Hizo el monte El conde de Montecristo Hizo Samurai 7 Entonces vamos a ver Un buen CGI Con una historia Original Por lo visto Y solamente tiene 25 episodios Así que es bastante Completa Después seguimos Con Kaiji Que Kaiji Si tuvo varias Temporadas Donde A ver Tuvo 26 episodios En su primera temporada Nos presenta A un protagonista Que es un vago Que se la pasa ahí Robando Robándole a los autos Y está Endeudado Mal Y bueno Entonces el tipo Tataratatá Tatatatatá Déjame ver Hay muchas palabras Que no se pueden decir Niños Pero La serie Está basada en Los 13 tomos Originales Del manga No se si tuvo Más Después de esos Fue adaptado Por el estudio Madhouse El mismo Que te trajo Death Note Así que Si no viste Kaiji Si te gustan Los ladrones Pero con Buena química Esos ladrones Que te caen Que te caen Incluso bien Tenés que ver Kaiji Después nos Encontramos con Dizai 2 La Capo 2 13 episodios Sakura Hojiro En volada Estar sola Pide ayuda a un árbol Artificial Que concede Solo deseos puros Este crea a Yoshishuki Sakurai Y Sakura Queda re feliz Hasta Hasta que La plantita Empieza a fallar Conociendo deseos Inclusive Impuros Es una de esas Series que No se si va tirando A los Yuri No se si va tirando A ese romance Pero medio Trágico Vamos a ver Entonces En Dizai 2 Dacapo Una serie De 13 episodios Este tipo De cositas Pero 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 Dejame ver Esta es una Continuación Por lo visto Basada en Una saga De juegos Para adultos Señores Para adultos Con Dos temporadas Ya emitidas De 26 episodios Cada uno Entonces Esta es la Continuación De toda esa Fervorcidad Que no tendríamos Que ver Y después Tenemos Myself Yourself De 13 episodios Sana Hikada Regresa a su hogar Después de haber vivido 5 años en Tokio Aunque Hay varios cambios Su pueblo sigue siendo El mismo de siempre Y es así Que de camino a casa Sana nota Que una chica vestida De mukama La mira desde un templo Será una serie De misterio Será una serie A ver Esta basado En una novela visual Para la Playstation 2 Porque Me mata esto Me mata la simbiosidad Que hay entre Los juegos Las novelas Visuales Que hay para videojuegos Y las series de anime Algunas están basadas En estas Y otras se basan En las series Así que hay una Relación simbiótica Entre ambos Y vamos Por la siguiente La siguiente nota Ya entramos derechito A lo que es El mundo de Sailor Moon Donde veíamos Personajes como Sailor Moon Tuxedo Mas Sailor Venus Júpiter Mercury Y Mars Y todas las guerreras Que representarían A diferentes planetas De este cosmos Que bueno Todas en un principio Todas son chicas De secundaria Chicas de secundaria Que alrededor De Sailor Moon Van a estar Descubriendo Que realmente Ellos tuvieron Una vida anterior Donde tenían Que protegerla Donde tenían Que proteger Al mundo De las amenazas Del mal El mal Provenientemente De otro planeta Provenientemente De otros grupos Que quieren conquistar La tierra O quitarle El trono A Sailor Moon Quien es la reina De la luna Entonces tenemos A varios personajes Tenemos acá A la grosa De Naoko Takeuchi Que creó Este universo Que creó Este universo Que acá veíamos En portadas De la New Type Que tuvo Recientemente Por así decirlo Hace un par de años Una nueva reversión Estrenada en Netflix Que es la saga De Cristal Que rememora Toda la serie original Pero con mejor animación Acá Acá nos hablan Un poco De las series De televisión A ver Veamos La primera Tuvo 46 episodios En Long Moon Que fueron emitidos Desde el 92 Hasta el 93 La cual Toma Adapta los primeros Cuatro tomos Del manga original O sea Todavía faltaba Mucho más Para poder Presentarnos A ver Nos presentaban A A la villana De la temporada Que provenía Del reino En la oscuridad Era la reina Metalia O negafuerza En el doblaje Latinoamericano Y la reina Beril Que venían Con cuatro comandantes Quienes eran Sus súbditos Jadeid Nefirt Soicite Y Kuncite Malakit Sería también En su traducción Por otro lado Veíamos que Sailor B Se uniría al equipo Sailor B Ya actuaba Como una guerrera Ya era una Sailor Senshi Por su propia cuenta Pero después Se uniría al grupo Lo cual Ya Podríamos decirse Que es más o menos Una parodia A ese personaje Al truco Del lobo solitario Que veíamos En personajes como Ikki de Fénix En Sensei O el Power Ranger Verde En los Power Rangers Originales Ese tipo de personajes Era Sailor B Tenemos acá A Beril y sus súbditos Tenemos acá El primer opening Y tenemos acá A la pequeña Gata Luna Después Sailor Moon R O Sailor Moon Revival Tiene 43 episodios La segunda temporada Trata de adaptar Lo que se ve En el tomo 4 a 7 Del manga original Donde veríamos La aparición De Chibi Usa La hija de Sailor Moon La hija que vendría Del futuro Para evitar Evitar que esta Se muriera Para evitar La destrucción De ella Y de su padre Tuxi Domaz Sin embargo Ella Al igual que Sailor Moon Al igual que las otras Tendría problemas De memoria En toda la serie Y no solamente eso Sino que tendría O formaría Una especie de triángulo Freudiano Amoroso En el que ella Estaba celosa De que Sailor Moon O sea De que Usagi Estuviese siempre Con Tuxido Y ahí Incluso Incluso vamos a ver Una transformación De ella En el cual trata De controlarlo Para que sea suyo Transformándose En una de las Black Moon Dios La verdad es que Esta temporada Está bastante buena Porque los villanos Tratan de adentrar No me acuerdo Si era esta temporada En el que los villanos Tratan de adentrarse En el corazón De las Sailors Para poder destruirlas Para poder quitarles No me acuerdo Que era lo que buscaban Vamos a leer Un poquito A ver Si En el capítulo 60 Aparece la familia Black Moon Proveniente del Décimo planeta Del sistema solar Nemesis Quien está a cargo De Va Quien está a cargo De Wiseman Que es el enemigo máximo Un gran sabio Y oscuro Que los manipula A todos Y que Van a aparecer Primero Las rubios Las hermanas Ayakashi Va a aparecer Van a tratar De buscar El cristal De Tokio Para poder Controlarlos Para poder Ganarles Pero que es lo que más Buscan Van a A ver Van a aparecer Varios enemigos Como Esmerald Como Zafir Como Rubius Todos tratando Todos tienen nombres Así de cristales Bien de la época Pero 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 También va a aparecer El prince De Man El príncipe Diamante Para Para atacarlas Y al final Al final Black Lady Black Lady Bueno No te voy a decir Quien es Pero Lo vas a descubrir Aparece Presentan Primera vez A Sailor Pluto También presentan A Setsuna Meio La guardiana Del portal Del tiempo Bastante Interesante Pero Pero Todavía hay mucho más De Sailor Moon No se preocupen Aparece Sailor Moon S Que Ustedes lo veían En el juego De Super Nintendo Donde era El juego de Super Nintendo Era un beat'em up Tuvo su propio arcade Tendríamos que revisar eso Tendríamos que ver Pero bueno Sailor Moon S Ya tendría A varias A varias Sailor más Como Sailor Pluto Sailor Netum Sailor Uranus Que tenían ahí Una relación de pareja Y Sailor Saturno Eran una pareja Obviamente en Japón Pero en la versión De Estados Unidos Hicieron que eran primas O algo así Pero bueno A ver En esta serie Tuvo 38 episodios Adaptan lo que son Los tomos 7 al 10 Del manga original Y nos dicen Hasta que La tormenta que precede A la calma Na 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 Parece que el mundo Se va a venir abajo Aparecen los Dead Busters Los cazadores De la muerte Con el profesor Shoichi Tomoe Como su jefe Y Esto tendríamos Que verlo Si o si En Netflix Tenemos que ver La última La última temporada Que habían sacado De Sailor Moon Crystal Y seguramente Vamos a ver esto Porque Aparecen varios villanos Que nosotros no conocemos Como las Witches Las 5 Brujas Odial Mimete Telu Bilui Y Ciprin Y Pitol O Tilol Se pronunciaría Pitol Y bueno Entonces Ahí aparecen Las nuevas Sengis La Sailor Uranus Y la Sailor Neptuno Para pelear Tenemos acá Varios villanescas Pero Pero todavía Falta más Sailor Moon Super S Donde Ahí veríamos Al trío Amazonas Veríamos A Helios Salir con Chibibusa A ver si lo podemos Enfocar bien Helios Es un príncipe Que está encerrado En el cuerpo De un Pegaso Volador Decime si Dice no es flashero Y ella Chibibusa Se enamora De él Porque Ella Porque le presta Atención Porque le dice Que es su princesa Y bueno Tiene la atención Que Tuxedo No le podía dar Por así decirlo También vemos Que en el futuro En el futuro Luna Tendría un hijo O una hija O no sé Depende de la traducción Va del doblaje Esta serie Tuvo 39 episodios Y corresponde A la adaptación De los mangas 12 al 15 Y que pasaría En Super S Vamos a ver Dicen que Bueno acá El autor de la nota Vamos a ver ¿Quién hizo la nota? ¿Quién hizo la nota De la Sailor Moon? ¿Quién se vio todo? Ah Juan Ignacio Quiroga Juanito para los amigos Bueno Juanito nos cuenta Nos cuenta que Esta temporada Ya era un poco más 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 infantil Tenían que Buscar Otra vez tenían que Buscar cristales Como que aguante Los cristales ¿No? Y Chibibusa Tendría un poco más De protagonismo En esta serie Peleando contra El cuartito Amazonas Que vendrían a ser Como cirqueros Pero bueno ¿Qué nos encontramos después? Sailor Stars 34 episodios Emitido originalmente En Japón En 1996 Al 97 Que Correspondía O sea Adaptaban los mangas 16 al 18 De la serialización Original Donde veíamos nuevamente A Sailor Chibi Chibi Usagi Tiene su forma Final Aparece La Sailor Star Maker Sailor Star Fighter Sailor Star Healer Y el príncipe Skakyu Siendo las Eternal O sea Usagi se transforma En la Eternal Sailor Moon ¿Quiénes son Estas pibas? No son pibas Son pibes Bueno En realidad En la serie original Son pibes Pero se transforman En pibas Juegan un poco Con el tema Del billone Juegan un poco Con Porque se cambian Se transforman Como Ranma O sea Físicamente se transforman Por completo Cuando Obtienen sus poderes Y lo que pasa En el doblaje Latinoamericano Es que No te lo quieren decir No te lo quieren decir Realmente Pero vos te das cuenta A ver ¿Qué más? Nos encontramos acá ¿Por qué? ¿De dónde venían? ¿De dónde venían? ¿Y por qué? A ver Veamos Si nos dice algo La nota A ver Llega la batalla final Que para variar Es sumamente dramática Y emotiva Se revela que Mamoru Fue asesinado Cuando viajaba al exterior Para quedarse con su semilla estelar La de la Tierra También ¿Qué fue ella? ¿Quién despertó? A Negeria Y peor aún Sailor Galaxia Alguna vez fue la guerrera más poderosa Del lado bueno de la galaxia Esto me parece que salió en la película Esto salió en la película de Sailor Moon No tenemos que ver Y acá justamente nos hablan de las películas Las originales son Sailor Moon R de Moby Fue estrenado en el 93 Después teníamos Sailor Moon S de Moby Pero veamos Estas películas ¿Estaban basadas en el manga original? No Son historias originales Estas cuatro películas Van a transcurrir Entre las temporadas de la serie original Pero con una historia aparte Lo mismo que había sucedido con Senseya Más o menos Tirando para ese lado Sailor Moon Super S La película Sailor 9 Senji Shuketsu Black Dream Hall No Kiseki Que en español sería Las nueve Sailors se reúnen Milagro en el hoyo negro de los sueños Milagro en el hoyo negro Qué nombrazo Y fue estrenada en el 95 Vamos a ver Acá tenemos una Sailor al estilo Playmobil Y tenemos los especiales Dreaming Moon Make Up Sailor Senji Y Waterfall War of Sailor Moon S Donde veíamos A varias Live actioners Por así decirlo Después teníamos A Michan no Katsukoi Una historia sobre Amy Una historia De amor sobre Amy Que solamente tiene 15 minutos Y que se vio como un corto Durante la emisión de una de sus películas La de la película de Sailor Moon Super S Y tras los especiales de Sailor Moon Super S Que duraban 45 minutos en un total Vamos a ver El manga de Sailor Moon Y sus diferencias con el anime La serie había sido editada originalmente en Kodansha Por 18 Por 18 tomos Con 18 tomos nada más Desde el 92 hasta el 97 O sea tuvieron varios años Donde la serie de anime Trataba de estar a la par de la emisión De los capítulos originales del manga Tenemos acá la imagen del tomo 1 Sailor Cosmos El final Todo acá dibujado en blanco y negro Y acá algunas de las portadas Donde veíamos a Chibius Y la Sailor Amazonas La edición de lujo del manga Editado para el 2003 Tuvo una nueva etapa Unas nuevas portadas Mejor dicho Y a ver que más Sailor Beat Tuvo su propia serie original en el manga Con solo dos tomos recopilatorios Pero muy cargados Muy copados Que habían salido en el 94 Y que había quedado inconcluso Para el 97 Era una historia de origen Una historia de como Sailor Beat Se une al final Con las Sailor Moons Y con todas las otras Sailor Scouts Paralel Sailor Moon Es una historia paralela De 19 páginas nada más Que fue editada en el 99 Después el universo de los Live Actions Nos presentaba a Pretty Guardian Sailor Moon El Live Action Con 49 episodios Más dos especiales Una serie de televisión Que fue emitida en el 2003 al 2004 Bastante interesante Se hizo fanática de los Live Actions El tema de los Live Actions Es que muchas veces En lo que es el cosmaking En lo que es el diseño De los personajes Se diferencia bastante Del original Del manga Lo trata de ser un poco más realista Pero aún así Es disfrutable Si te gusta el humor O el tipo de guión Que tienen los Live Actions Que nos presentan Esa espontaneidad Que se acerca más al realismo Que se separa un poco De lo que es la serie original Claro que sí Pero tenía personajes Muy chivinescos Por así decirlo Del otro lado Vemos publicidad De la Laser Royal Una fiesta Donde Íbamos a encontrarnos Su entrada Salía el 23 de Marzo Lo podías comprar directamente En Neo Tokio Y Neo Tokio Era una tienda Que tenía un montón de ¿Por qué decía? Era Todavía sigue siendo Una tienda que tenía Un montón de gallapones Un montón de mercha De anime A ver qué más Todavía hay cosas Todavía hay cositas Por contar Por ejemplo La repercusión internacional Que tuvo Sailor Moon Cómo es que llegó a España Cómo es que llenó Lo que son Por ejemplo Las páginas de figuritas Acá tenemos el álbum De figuritas de Salo Que llegó en Chile Tenemos acá la revista Hero La revista Animérica Donde no mostraban Someros anime Y todo en el 97 ¿Entienden? O sea Cuando en la época De las revistas Explotaba todo Con Sailor Moon Después acá en Argentina Llegó a emitirse Por Magic Kids Una señal Que también se emitió Regionalmente Y a ver Qué más nos encontramos Las películas editadas En Argentina Acá veíamos Algunas de sus portaditas Venían en VHS En ese momento Y bueno Algunas fans Que no deberían verse Sailor Moon En Argentina A ver qué nos cuentan Vino la par De Caballeros del Zodiaco De Dragon Ball Tuvo series Tuvo cómo se llama Figuritas A ver Tuvo figuras Entró acá Rolete Un montón de figuras De Sailor Moon De China Que estaban buenísimas Eran geniales Después también venían Las copias De las originales Que estaban Van En muy buena calidad Parecías a las figure arts Pero de esa época Y a ver Qué más Qué más Qué más Acá tenemos Un álbum de figurita Acá tenemos El álbum de Sailor Moon R y S Juntaban las dos temporadas En uno solo Y acá teníamos Un póster De la marca de ropa 47 Street Buenísimo A ver ¿Quiénes hicieron el doblaje? Tenemos acá Publicidad de Musibundo Que vendía mangas En esa época Acá el doblaje Tenemos Épicamente A Patricia Acevedo En la voz de Serena Zucchino Rosy Gutiérrez Aguirre Como Amy Mizuno Mónica Manjarres Como Rage Tenemos a Araceli de León Como Lita Quino María Fernanda Morales Como Mina Aino Y tenemos a Genaro Vásquez Y Gerardo Rellero Para Darien Chiva Quien sería Tuxedo Mask Otros personajes Importantes de la serie Que fueron doblados Tzu Bueno ¿Quién fue Sailor Pluto? Fue doblada por Anabel Méndez O Tarutomoe Fue doblado por Cristina Camargo Y tenemos también A Neptuno Que fue doblada por Irma Carmoma Uranus Bueno Fue Belinda Martínez Quien la dobló Y otros personajes Importantes Bueno No hay más personajes Importantes Hay varios villanos Pero bueno Vamos a La nota de Los Sopranos Los Sopranos Trata de Actualizar La mirada De como son Los gángsters De como son Los mafiosos De Estados Unidos Pero de esa época Obviamente El 2000 Tirando para ahí Esto fue estrenado El 10 de enero De 1999 Por la señal De HBO La cual hoy en día Lo conocen como El servicio de streaming De HBO Max Pero que en su momento Fue un canal O sea Un canal De cable pago propio Que tenía series propias Producciones propias Películas Y tiraba siempre A un humor A un ambiente Más adulto Que no podías encontrar En los canales De televisión De ese momento Que eran más abiertos Tira un ejemplo En Fox Tenía series para chicos Tenía Los Simpsons Tenías algunas comedias Tenías series Como Malcolm Y tenías algunas series Así de acción Copadas Pero HBO tiraba Tiraba a ser más dark Por así decirlo Más oscuro Entonces en Los Sopranos Nosotros íbamos a encontrar Todo este drama Alrededor de una familia De mafiosos Algunos de ellos No quieren tomar El papel que tienen Otros si quieren serlos Otros van a pelear Por el poder Fueron tan populares Que salieron en todas Clases de revistas En la MAD Vanity Fair También estuvieron En la revista Rolling Stone Tenía su propio Flipper Imaginate Toda una mercadería Enorme A través de la serie La cantidad de DVDs Que vendió Los Sopranos Y de Hs También Pero bueno La notita es corta Y pasamos por una nota De Brenda Figueroa Donde nos habla Un poquito De los avances De Death Note Del anime Del anime Que en ese momento Había sido furor En la venta Del manga Y que venía Por parte De Madhouse Que nos iba a presentar Nosotros No imaginábamos La clase de furor Que iba a ser En el país En el mundo Hispano hablante Todos los fanáticos Del anime Todos los otakus De la época Querían tener Algo de Death Note O se vestían Como Death Note O se paraban Como L O querían Era una locura Total Death Note Nos presenta Una historia De thriller Suspenso Aventura oscura Por así decirlo Donde el protagonista Y de ficción Claro Donde el protagonista Siendo uno de los De los estudiantes Más inteligentes De Japón Recibe El Recibe El poder De matar A quien desea Con la libreta De bueno De las parcas De las parcas japonesas De los Shinigamis No los Shinigamis Como los de Bleach Pero eran Shinigamis Dioses de la muerte Y el decide Eliminar A todos los villanos A todos los delincuentes A todos los asesinos Del mundo Que estuviesen presos Eso Va a terminar Llamando la atención De no solo De la policía japonesa No solamente Del FBI Sino de un detective Muy especial Un detective Que va tras Los criminales Más peligrosos Del mundo El misterioso L De quien no sabemos El nombre Pero vamos a estar Viendo a lo largo De la serie De donde proviene Un poquito Se puede decir Que también es un genio Entonces acá vamos a ver La lucha entre dos genios Donde uno Teniendo este Este poder enorme Ojo Hay una regla Y hay muchas reglas Para poder utilizar Este poder Y eso va a ser Un poco más intrincado Esta pelea Este thriller Esta búsqueda Del gato Y del ratón Donde El protagonista La de Yagami Que lo vemos acá Todo rubio Todo poderoso Todo Justin Bieber El protagonista Solamente puede eliminar A los que conoce Por nombre Y por rostro Y tiene que ser Nombre original Entonces Que su némesis No tenga un nombre propio No tenga su identidad Totalmente expuesta Hace que no lo pueda tocar Y que esté encima de él Lo hace todo aún peor Pero bueno La serie va a tener Un montón Va a tener Un par de Como se llama De giros Interesantes La segunda parte No es tan buena Como la primera Tiene ese tropo De que la segunda parte No es tan buena Como la primera Pero el anime Nos presentaba Un bueno Una buena animación Un buen Timing del suspenso Acá vemos unas imágenes De lo que podemos Encontrarnos Y lo peor de todo No va a ser el único Que tenga este poder Lo cual va a complicar Todo aún más Sin embargo Sin embargo señores El manga En Argentina No llegaría por parte De Ibrea En ese momento Que luego sí Luego después Ibrea hizo Su reedición Con sobrecubierta Con tapa metalizada Muy copada Pero en su momento Llegaría a la Argentina Por parte de la editorial LARP La cual vendría Con el manga De Naruto Con el manga De One Piece Y con el manga De Inuyasha En esa época Y bueno Acá vemos por primera vez El logotipo De la revistería Que estrenaba Una nueva casa Se encontraría En Olivos En Olivos Tendrían su propia Su propio local O sea Al día de hoy Sigue vivo Tendríamos que investigarlo Y tenía acá Por primera vez El logotipo De la revistería Que todos conocemos Que más nos encontramos Sigue vivo En serio El de Olivos O me parece Que había cerrado Y me parece Que había liquidado Todos sus mangas En su época Pero tendremos que averiguar Las películas Las películas De Death Note ¿Por qué? ¿Por qué es importante Recalcar esto? Las películas De Death Note En Live Actions Salieron antes De que saliera el anime Cuando el manga Todavía estaba en emisión Dándonos un final alternativo Lo que suele suceder En los Live Actions Populares Es que suelen dar Estos finales alternativos Por dos razones La primera Para diferenciarse Del manga original Para que uno Compre la obra Compre el manga Que es el sentido Más importante Y la segunda Porque el manga Todavía no lo escribió No nos adelantó Al final Entonces vemos Una visión propia Del director De cómo terminaría Esta historia Y esto es lo que ocurre Con las películas De Death Note Vamos a encontrar Las películas De la serie Y después vamos a encontrar Elle Change the words Que está basada En una novela Ligera Por así decirlo En la cual Elle nos cuenta Cómo es su origen Cómo es un caso Uno de sus casos Más importantes Como detective Antes de llegar Al caso De De La Yagami A ver ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Acá nos muestran El tomo 13 Del manga Luego de los 12 tomos Oficiales Del manga Salió el número 13 Que es una guía De la serie Una guía oficial Donde nos cuentan Cosas de los personajes De sus historias Algunas cositas Que pudieron haber cambiado De la serie Y mucho arte visual Después tenemos El OST Con la música original Tenemos los juegos Para Nintendo DS Bastante copado Si te gustan Los visual novels Y así terminó Y así terminó La nota Ya vamos a la parte Del no podés El no podés Es una parte Es una sección De la revista Donde Nos muestran Cosas bastante bizarras Que no podrías creer Por ejemplo Acá veíamos Algunas figuras De Michael Knight En su época Cómo tenía Estas portadas Donde mostraba El pecho Para decir Lo genial Que era Hizo una campaña Vendiendo calzoncillos No los calzoncillos Que vos compras En once Sino calzoncillos Si bueno Eran los que comprabas En once Y después tenemos La mujer maravilla Acá tenemos una A ver Abandonada por su marido Linterna verde Que lo vemos acá En este cosplay La mujer maravilla Empezó a trabajar Vendiendo Cien mil lámparas ¿Eh? ¿Qué? Uy Dios Nos fuimos al pastor Pero bueno Historia de cosplayers Después acá Iván Drago Veíamos como El actor De Rocky Tendría también Sus propias portadas Turbulentas A ver ¿Qué más? Publicidad disfrazada De enlace En un gran diario Argentino No 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 Bueno Como ustedes sabrán Los adultos A veces ponen Publicidad Y spamean Publicidades Para adultos En diferentes páginas De internet Hicieron lo mismo Pero en un diario En un diario Argentino Debajo de donde Vendían A ver Estaban vendiendo Casas Estaban vendiendo Visas En medio de eso Pusieron esta Esta No 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 Terrible Vamos por la siguiente página Nos encontramos con las colecciones En curso De Ibrea No Tenía series Como Baljack Battle Club Arch Lore Café Oculto A ver ¿Qué más? Tenías El Negro Blanco Y obviamente World of Nauru Y La imperdible Baron World Battle Series De mangas Que al día De hoy No podés Encontrar O Si te encontrás El amante dragón Trata de comprarlo Completo Porque Algunos números Ya no se consiguen En las revisterías Después Pero si En la revistería Seguro deben tener Un montón En la cadena En la revistería Que vende Encima online Pero bueno Vamos a la nota de historia De la TV por cable Escrito por Micaela Después Vamos a ver Lunes por la noche Casi de madrugada La tele abierta Solo ofrece Una nueva versión De los famosos Haciendo morisquetas Una recontra quemada Película de Jean-Claude Cuando todavía Podía Enlongar ¿Qué hace Alguien Envolado Si la PC Ya alcanzó O fue usurpado Por algún familiar Pregunta tonta Claro Ver que hay en Fox O en Sony Quizás dar una vuelta Por Animax O Dejar algún canal De música Pero bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En Argentina En su momento Solamente teníamos Canales de aire Todo esto antes Del 99 Y bueno Llegaría Por parte De Estados Unidos A la primera Transmisión La Argentina Se hizo En el gobierno De Perón Por Canal 7 La cual se transmitió En 1951 En el 17 de octubre Donde se dice Que Mirta Legrán Estaba tomando Té y masitas Con varias actrices En un discurso Hecho por Evita Por supuesto Que al principio Era bastante exclusivo Porque no todos Tenían los aparatos No todos Tenían televisores En esa época Recuerden Se juntaban En algún club De barrio Se juntaban Familiares Para poder ver Los partidos Para poder ver Las primeras Emisiones De televisivas Y todos Esos aparatos Esos televisores Venían importados De Estados Unidos En esa época Recuerden que Durante el boom De los VHS Antes de que llegaran Los videoclubs En Argentina Primero tuvieron Que comprar de afuera Todos los VHS No se hacían VHS En el país VHS es como Un reproductor de DVD Reproductor de DVD Es como Una consola de videojuegos Consola de videojuegos Es un aparato Que te sirve Para leer discos Y poder jugar Todo esto Se lo digo A los centenials Pero si En serio Un reproductor de VHS Era un aparato enorme Parecido a una consola de videojuegos Pero para ver películas En cintas magnéticas Como la de los cassettes Entonces bueno Luego A ver Tenías emisiones de noticias Las primeras novelas Que tenían puntos de ratings Enormes Inalcanzables Al día de hoy Y veamos La primer señal De televisión privada En los 50 Surgió en Córdoba Y en regiones como Rosario Mar del Plata Llegado En los 60 Nacieron canales privados Para Buenos Aires Como Canal 13 Canal 9 Tele 11 Y Canal 2 O sea Las primeras señales Fueron privadas Totalmente Tele 11 Lo que conocemos Como Telefe Canal 2 Es Canal América El 13 Es Canal 13 El 9 Bueno Canal 9 Ya lo sabrán A ver Que más De a poco Se iba Ampliando la oferta En la pantalla Íbamos teniendo Más canales Que recorrían Con las antenas Que repetidoras Más de 60 kilómetros De las antenas Transmisoras Que veíamos Acá En la ciudad Eventualmente Empezaron a surgir Redes De circuitos Cerrados Donde bajaban Señales Con buena calidad Usando parabólicas O buenas antenas Y las distribuían Entre grupos De vecinos En 1969 Llegaba la primera Transmisión Vía satélite Donde veíamos La llegada Del hombre A la luna A ver Que más Entre Retratada Con la llegada De los militares En el 76 Hubo una avalancha De censuras Persecuciones Y prohibiciones Luego en el 78 Llegaría El infame Mundial De fútbol Donde los militares Decidieron instalar Por primera vez La televisión A color Incorporando La norma PAL-N Que se usaba En Europa Es por eso Que teníamos PAL En esa época Que después Tendríamos El lío De la binorma A ver Que pasó Después En el Tatatatatá En Europa Y en Estados Unidos Ya desde el 53 Al 59 Ya tenían Señales A color Entonces Habían muchas Series Antiguas Que nosotros Veíamos En blanco Y negro Que ellos Ya las podían Disfrutar Con esta Con esta Calidad Por así decirlo Pero que pasaría Décadas más tardes Porque la Argentina Ya tenía canales Ya tenía canales A color Que pasaría A final de los 70 En 1978 Nacería Cablevisión Por Eduardo Eurnequian Y en 1981 Surgiría El vendido Videocable Communication BCC De Samuel Lieberman Con ellos Vendrían Varias Recepciones Varias series Hasta La vuelta de la democracia En 1983 Vamos a ver Que la calidad De televisión Ya había aumentado Habían llegado Los grandes monstruos Internacionales Como lo eran La cadena deportiva Spian Y la cadena De noticias CNN Más allá Más allá De los 80 BCC Y cablevisión Ya se volvían Dos pesos pesados De la programación Argentina Y transmitían Por así decirlo No solamente Que ellos trajeron La televisión A color Por así decirlo Trajeron No Trajeron Lo que sería El cable La emisión de cable A la Argentina Sino que serían Los dueños De este monopolio De este mercado Que ellos habían ampliado Pero 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 Más adelante La televisión satélita Llegaría a todo el país Por parte de ATC Canal 7 Canal 9 Y variedades De canales De cablevisión A ver Que más tenemos Por acá Llegado En los 90 Llega Multicanal Con las primeras Señales Importadas De Estados Unidos Los cuales eran Cartoon Network TNT Y HBO Además de OLE O sea HBO Tenía estas series Para adultos TNT Tenía películas De acción Cartoon Network Tenía dibujos Para chicos Pero la oferta No terminaría ahí Porque en el 93 Nacería una industria Más casera Con TN Que es el canal De todos noticias La red de noticias Tuvo red de noticias Que era un canal De noticias Hecho por Telefe Crónica TV Cablevisión Noticias Que tuvo su propio canal CBN Y después pasó A llamarse América 24 O sea En la América De hoy en día América 24 Provenía antes De ser O sea Provenía de Cablevisión Mismo A ver Más adelante En esa época El cable Llegaría a tener 125 señales 35% nacionales Y 65 extranjeras Y A más A pasos agigantados Llegaba Internet Por primera vez Con Internet Ya uno Esperaría Esperaba Ver series Más Más extranjeras Más de Estados Unidos Más populares Ya las cosas Digamos Víamos series Que eran emitidos De los 80 Y los 90 Enlatados Por esa época Pero ya Con la llegada Internet Ya sabíamos Qué cosas nuevas Estaban emitiendo Ahora mismo A ver Qué más Nos cuentan Los más grandes En ese momento Entonces fueron Televisión Multicanal BCC Ya llegado Al 90 y pico Y tenían Más de 365 mil Suscriptores Y abonados Nos encontrábamos Entonces con Señales propias Canales propios Que ellos empezaron A crear Como Cable Sports America Sports Pasó a llamarse Después Cablin Que fue presentado Por Multicanal Y Después tendríamos Señales Para adultos Señales Que tu viejo Tenía que pagar Por sí solo Por tipo HBO Era para series De adultos Bueno había Cosas mucho Más adultas Que no se podía Comparar Pero bueno Que venían Codificados A ver si ya Lo entienden Pero sí A ver La señal de cables Satellital Vendría a ser Acompañada En el 99 Con DirecTV Y Sky Sky era una señal Por cable Satellital Parecida a DirecTV Pero que se vendía En el conurbano De Buenos Aires No sé si llegó A otras regiones Más del país Pero en el conurbano Estaba esta competencia O tenías Sky O tenías DirecTV Las señales Satellitales Tenían mucho más canales Y tenía canales Incluso que venían En otros idiomas A ver Después más adelante Empezaron a haber Pautas publicitarias Un montón de Pautas publicitarias En los canales de cables Que venían De los mismos De los mismos proveedores De publicidad Que venían En los canales normales Teníamos por ejemplo Ah esto me gusta Tenemos acá La fecha de lanzamientos HBO se lanzó Acá en Argentina En el 91 Seguido por Cartoon Network En el 93 Junto con Fox En el 93 Es bien En el 89 Warner Bros TV Que tenía las series De caricaturas De esa época Las series de Batman La serie original De Batman O sea una locura total Para los chicos No solamente series Para adultos En 1995 En el 93 Entraría MTV Junto con varios Canales de música En el 94 Nacería Crónica TV Con todos sus Pantallazos rojos Copados En el 94 También te hice Sports Y mucho A ver Que paso Con la llegada De Telecentro Con la llegada De Televisión Con la fundición De Multicanal Muchos de estos Canales morirían Muchos de estos Canales argentinos Propios Regionales Morirían Vamos a ver Tiene Vendría en el 93 El canal retro En el 2003 El canal retro Me parece que No solamente tenía Series retro Sino que venía Por parte del Pack de Cartoon Network Por parte de Turner venía Tenías Xen En el 99 Tenías 95 Tenías al canal Sony Y bueno Los canales muertos Fueron el canal Big Channel Por ejemplo Que cerró en el 2001 Por el tema De la crisis Argentina Que bueno Fue por así decirlo El que creó Magic Kids Después tenemos El canal Cablin El Cablin Que tenías a Hugo Morgado Tenías a Morgado Tenías a muchos Actores argentinos Ahí También cerró En el 2001 Con la disolución De BCC En el 98 Había pasado A la órbita De Multicanal Después también Había cerrado El canal PPCN Que era un canal Deportivo También Junto con El canal BocaTV Y con Magic Kids Que cerraba En el 2006 BocaTV No sé si llegó A tener después Un programa De televisión En un En un canal De noticias deportivas Tuvo su programa De televisión En vez de un canal Propio Pero bueno Llegamos a La nota De la lupa Donde se habla Sobre detalles Cotidianos De tiempos modernos Escrito por Lucía Foss Redactora De La Laser Bueno Acá Que nos habla Nos habla Sobre los vlogs Sobre los vlogs Nos habla Sobre Sobre Que era vlog Un vlog Era un fotolog Un fotolog Era una red social Donde al igual Que en Instagram Vos publicabas Una foto La gente te contestaba El tema era Que vos solamente Podías Estaba limitado Tenía una red Muy sencilla Solamente podías Postear Una a tres Posteos por día Y solamente Siendo premium Podías postear Más cosas Entonces Era muy común Que aquel Que tenía Más seguidores Iba y le escribía Al fotolog Del otro Le escribía La imagen del otro Se mandaban saludos Llamados Efeos Efeos Pero bueno Acá entonces Nos habla Un poco Sobre esa época Porque en esa época Resurgía el vlog El fotolog Y bueno Otra nota inédita De Maxi Ferreira Sobre Lucky Stars Una serie de comedia Que realmente O sea Esto Al lado de Haruhi y Susumiya Hicieron Fueron parte del boom Del anime de esa época La rompían completamente Eran cuatro chicas Cuatro chicas alocadas De un colegio De chicas Donde Aunque creo que también Habían chicos No lo sé Pero bueno Donde tenían aventuras Basados en un forcoma Basados en un manga De comedia pura Iban a parodiar A las diferentes otakus A las diferentes Las diferentes cosas Que uno veía En la secundaria Tenemos acá Algunas de las portadas De la misma revista Que los emitía Donde tenías Cosas de Fade Tenías cosas De Lucky Star La novela Que tuvo Lucky Star Bastante cómica Por cierto Tuvo videojuego Para Play 2 También Y tuvo una película Va uno Va mejor dicho Después que nos encontramos Publicidad de la época Donde teníamos Couch and Design Couch and Design Hacían remeras Se encontraban en Alberti 93 En un edificio Y te hacía Remeras Y parches de anime La Daikon Que era un evento De anime Que se A ver Salía Con proyecciones Con Concurso de cosplay Con stands Gamers A ver Publicidad de Entelequia Y con La miradita De Helsing Publicidad de Puro Comics De Rosario Me parece que era Puro Comics Y pasamos a la nota De los Galaxy Ranchers ¿Qué pasa con los Galaxy Ranchers? Una nota escrita por Micaela Desprez Era una serie De los 80 Que trataba de Tratata Trataba de Adaptarse A esa estructura De series De época Donde veíamos Cositas Espaciales Pero también Vaqueras No sé si ustedes Recordarán A los Halcones Galácticos Que los Halcones Galácticos También tenían esta cosa Medio Medio Western Pero bueno Entonces acá Eran como Policías Espaciales Con naves Tirando A los Macros Tenemos acá Varios personajes Raros Acá uno de ellos Se vuelve Super Saiyajin El Super Ganso Jin Teníamos a ver Incluso mirá Tenías al de Los Power Rangers Ahí Y bueno Cosas muy bizarras Algunas de estas Algunas de estas Series Siempre se las han Tildado de que Fueron series Para vender Juguetes O fueron series Para rellenar Espacios en el aire Pero tuvieron varias cositas copadas Muchas que quedaron secundadas Por los grandes éxitos Como las Tortugas Ninjas O Transformers O series tirando por su estilo Como He-Man Después Notas del mundo bizarro Una abuela bloguera De 95 años Que busca amor Que en paz descanse Seguramente Un hombre que se quedó Atrapado en el baño Cuatro días Imaginate Sin celular Imaginate Cuatro días Sin celular Y la tarjeta navideña De un tipo que Recién lo leyó A los 94 años ¿Qué clase de correo Argentino es ese? Bueno Publicidades de La revistería Crossovers Katana Que se encontraba En San Isidro Y bueno Publicidades de la época Donde teníamos acá Tachibana Que es Bueno Tachibana es un unitario Del creador de Iquitousen Blood Plus A Que era una especie De secuela De dos tomos De la serie De Blood Plus Que se emitía Por Animax Sensei A G G G G G Tenemos Evangelion En su edición Deluxe En esa época Ya habían pasado Las ediciones De 100 páginas Y Change 1, 2, 3 La serie que nunca Terminaron de emitir Último Tenemos acá La Laser Mail Donde Se escribían Con de todo Realmente Se Mirá Se amaban Los escritores Acá Mirá Todo lo que te escribes Y como te respondía Oberto Y los demás Los demás editores De la revista Por último La publicidad De lo que dijimos Anteriormente El evento Laser Royal Donde Bueno Se encontraron Acá en Chacabuco 947 En el club 947 Donde era una joda loca De día Vendían cosas Y de noche Era fiesta loca Pero para mayores De 18 años Con tu entrada Te regalaban Una Laser Sorteos Y sorpresitas Pero bueno Vamos a abrir Esto Si queremos Dejar Una reflexión General De la época Es que Con Sailor Moon Vinieron grandes Series Así como LARP También Trato De Traer Series Importantes De mangas El Cable Nos dio La posibilidad De poder ver Estas series De anime El cable Después Siendo suplantado Por internet Después Siendo suplantado Por Los servicios De streams Trataron De traernos Estas series Grosas A una región Sordida Donde no había Tantas cosas Pero que Gracias a la televisión Misma Podíamos ver Series animadas Podíamos ver Cosas como Transformers Podíamos ver Cosas Gracias a que Se implantó Realmente El medio Para poder verlo Nos deja pensando ¿Cuál será el próximo Medio? ¿Qué realmente Lo que tiene que hacer Un medio? ¿Qué es lo que nos Tiene que mostrar? ¿Cómo podemos Consumirlo? ¿Cómo podemos Elegir qué consumir? Ah Te lo dejo De tarea Para el hogar Pero antes De terminar esto Vamos a abrir Vamos a abrir Los dos sobrecitos De Pokémon Cars Evolution 2 Vamos a ver ¿Qué tenemos En esta segunda Colección? Nos encontramos En un sobre Con 5 cartas 6 cartas 4 cartas No 5 cartas De las cuales Encontraremos Primero al Bueno De Satu Satu es un ave Psíquico Que tiene habilidad Por la oscuridad Y por el trueno Satu tiene 273 De ataque Seguido por Boldor Boldor Con 339 De ataque Es de tipo Roca O es tipo Metal Que tiene debilidad Contra el agua Y la hierba Seguido por La carta de Bueno Aquanik Ya lo vimos Es tipo Bicho Tipo agua Tiene habilidad Contra vuelo Trueno Y contra tierra Bastante débil Con 262 Puntos de ataque Seguido por El bueno De Togetik La evolución De Togepi Que es tipo Hada Y tipo Volador Su debilidad Son Tipo veneno Tipo trueno Y tiene 196 de ataque Pero 295 de defensa Seguido por La carta de Fearrow La evolución De Spearrow O del pájaro Al espiedo De Pokémon Que es tipo Volador Tipo normal Y tiene habilidad Contra el trueno Contra el hielo Contra el tipo Tierra A ver Es una carta Con un ataque De 306 puntos Vamos por el segundo Sobre Vamos a ver Si tenemos mejores Cartas Porque hasta ahora De estas Lo que me gustaron Fueron Togetic Y Firrow Firrow por ser clásico Togetic Por ser La evolución De Togepi Y en este segundo Sobre Vamos a ver Na 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 Uy Aguarden un instante 1, 2, 3, 4, 5 Cartas Y tenemos a Rogenrola Que es el que Evoluciona después En nuestro Boldor Rogenrola Tiene 273 ataques Y las mismas Debilidades Que Boldor Seguido por Clefa La preevolución De Clefairy Que tiene 170 de defensa Y es tipo Hada Su debilidad Es el veneno Seguido por La carta De Binacle Que ya no salió Anteriormente Su debilidad Es el tipo Hierba Y el tipo Trueno Y el tipo Lucha Con 256 puntos De defensa Seguido por Timbur Timbur Tiene 284 de ataque Tipo Lucha Y su debilidad Es el psíquico El vuelo Y el hada Y por último Tenemos un Oh si Un super lindo Super tierno Y aparatoso Shiglypuff Tipo normal Tipo hada Su debilidad Es el tipo Veneno Y tiene 207 puntos De ataque Bueno Me gusta realmente La variedad De pokémons Que salen En esta colección Me gusta El tema De las debilidades Que van saliendo En cada una De estas cartas Y nuestros favoritos De esta ocasión Fueron Shiglypuff El pequeño Clefa Un firro Y Togekiss No Togetik Togekiss Es el grandote Es su última Evolución De nuestro pequeño Togekiss Va Togekiss Bueno Somos R.S.Cine Esperamos que esto Te haya gustado Esperamos que te haya Entretenido Esperamos que te haya Hecho pasar el rato Mientras tomabas Un mate Mientras hacías la tarea O tenías que conducir A tu casa Y nos vemos En una próxima edición De R.S.Cine Yéndonos siempre Derechito al piso Fly me to the moon And let me play Among the stars Let me see what spring is like On Jupiter and Mars And other worms Home Mات 1958 0 2 0